Ese efecto o esa forma de beber el café no lo hago a menudo, pero... Diablos, estoy emocionado Bienvenidos a Universal Geeks y Mr. Panda, creo que muchos de ustedes ya me conocen No acostumbro a hacer muchas reacciones porque no me gustan Y más cuando es súper temprano, prácticamente son las 7 de la mañana Pero acaba de salir el tráiler de Shengeki no Kyojin Season of temporada final Y pues no puedo parar de pensar en lo que voy a ver en este momento Así que quiero verlo junto con ustedes Veámoslo, pero sí Perdonen la mala iluminación Perdonen cómo me veo, no sé La verdad es que voy al trabajo, pero no importa Esto creo que vale mucho mucho la pena grabarlo Y se quemamos de lleno Ok Vamos a subir el volumen La mano me tiembla Me tiembla, me tiembla La atmósfera Diablos, ¿qué pasó ahí? Mampa Los guerreros Me tiembla, me tiembla Los guerreros Puiglo Que estoy Ese Eren se ve brutal A la madre No sé qué decir, no sé qué pensar Necesito café Ok, soy una persona que no se ha leído nada del manga Y ahora quiero ir a meterme a leer el manga Pero no lo haré Porque tengo una firme creencia Que primero el anime Y después el manga Muchos están al contrario de lo que yo hago Pero yo lo hago así, lo vengo haciendo Desde que empezó Shengeki no Kyojin No me ha leído ningún capítulo del manga Así que no voy a ir a leerlo Pero sí tengo mucha intriga de lo que acabo de ver Porque como les estaba diciendo No soy una persona que ha leído el manga Así que no entiendo mucho de lo que va a pasar en esta temporada Necesito analizar Profundamente el trailer Pero con más tiempo No sé, no salgo de la sombra Shengeki no Kyojin es uno de mis anime favoritos Y joder, joder, no Diablos, qué brutal está el trailer Brutalísimo Necesito más café Bueno, como les decía Creo que estamos delante de la última Eh... Temporada de Shengeki no Kyojin Es triste Pero parece que van a cerrar con broche de oro Y eso es súper, 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 súper Interesante, fascinante La animación se ve Se ve aceptable Se ve muy bien Se ve muy, muy, muy bien Los titanes en 2D Excelente, excelentemente O sea, brutal, brutal Esperemos que todo siga Así cuando ya salga la temporada Ay, no sé Estoy súper emocionado Ahora ustedes díganme Qué piensan del trailer Eh... Están súper hypeados Así como yo Eh... No lo pueden creer O... O... Si saben del manga No me vayan a dejar ningún comentario Con spoiler Porque me rompería la cabeza Pero bueno Muchas gracias por ver este video Soy Mr. Panda Y siempre como... Y como siempre digo Hasta nervioso estoy Deja que lo geek Empada tu mente Yo me tengo que ir a trabajar Ah... No me vayan a dejar